y por aquí en este nuevo vídeo te explico cómo funciona el evento menos es más 400 por ciento de descuento en lo que es recarga de diamantes 520 diamantes por solamente un dólar garena free fire ya lo está confirmando este evento que está llegando para esta próxima semana y también gente por aquí en este vídeo te muestro lo que sería el ganador de esta semana ya sea de paz elite o también de diamantes y por aquí continuando con el vídeo garena free fire nos da a elegir dice elige tu favoritos sobrevivientes para seguir disfrutando estas felices fiestas queremos saber cuál es tu favorito deja tu reacción y platícanos en los comentarios por qué y por aquí dice elige tu favorito si reaccionas con lo que sería pues un like quieres decir que quieres las salas las cinco salas gratis si reaccionas pues con una carita asombrada quiere decir que está llegando pues el evento de menos es más bonus hasta 400 por ciento descuento lo que sería pues con un corazón lo que sería el personaje nadie completamente gratis que eso sí o sí garena free fire así la comunidad no vote por eso esos premios sí o sí están llegando a partir del 25 de diciembre completamente gratis el personaje nadie también el paquete invernal completamente gratis solamente por iniciar sesión el personaje nadie y también un 50% de descuento lo que sería el personaje otto y también lo que sería mascotas directamente en la tienda y también el descuento de la look royale un posible 50% de descuento de toda la look royale pero hasta el momento garena free fire pues la comunidad está votando y lo que va ganando prácticamente está confirmado el evento el regreso del evento menos es más bonus hasta 400 por ciento de descuento y por aquí podemos ver más detalles de este evento como están viendo por aquí evento de diamantes y solamente cuando llegue este evento solamente llega básicamente por un día como están viendo por aquí por un tiempo determinado y como están viendo por aquí gente este evento está funcionando de la siguiente manera si ustedes tienen menos de 49 diamantes los 520 diamantes solamente le está costando un dólar 10 como están viendo por aquí si tienen de 50 hasta 99 diamantes les cuesta 2 dólares 21 como estaban viendo y si tienen más de 100 diamantes hasta 499 diamantes le está costando 3 dólares y si ustedes tienen más de 499 diamantes le está costando 4 dólares así que ya saben mientras menos diamantes tenga pues más descuento les va a dar y como están viendo por aquí básicamente para todo sería el monto 520 diamantes lo que importa pues es la cantidad de diamantes que ustedes tengan en su cuenta mientras menos diamantes tengan más barato le va a salir el monto de 520 diamantes anteriormente así un año atrás este evento no contaba como evento de recarga vale no contaba como evento de recarga pero la última vez que llegó por el aniversario como están viendo por aquí por el aniversario de garena pues contó como evento de recarga incluso este evento llegó y llegó tipo bugueado porque porque varias personitas compraron una vez gastaron los 520 y nuevamente podían comprar segunda por tercera vez podían comprar este evento anteriormente no se podía hacer eso hace un año atrás no se podía hacer eso y tampoco contaba como evento de recarga pero la última vez que llegó este evento pues no sé si llegó bugueado o básicamente se va a quedar así el evento así que esperemos a que llegue esta próxima semana y garena privada ya lo estaría anunciando este evento en lo que es la agenda semanal posiblemente lo ponga evento sorpresa para el día lo que sería el día 25 24 por ahí estaría llegando así que ya saben crack la última vez que llegó este evento llegó tipo bugueado porque anteriormente este evento no contaba como evento de recarga desde la última vez que llegó por su aniversario contó como evento de recarga y también se podía comprar más de una vez anteriormente hace un año atrás este evento no es nuevo anteriormente ya ha llegado y pues anteriormente comprabas una vez y el evento se cerraba prácticamente se terminaba pero la última vez que llegó pues podías comprar una vez nuevamente gastado sus diamantes comprabas otra vez así que varias personitas pues aprovecharon el book por ahí compraron mejoraron lo que sería pues sus esquinas evolutivas y todo eso así que ya saben que eran pendientes al canal el día lunes con lo que sería un nuevo vídeo el airdrop y también el día martes con la agenda semanal oficial y por aquí también si nos vamos a lo que sería la publicación de garena free fire nos vamos por lo que sería pues los comentarios por y varias personas también están comentando que no solamente debe llegar este evento lo que sería bonus es más que es básicamente este evento directamente en el juego en el free fire y varias personas están pidiendo que también llegue el evento bonus doble de diamantes vía power store si garena escucha la comunidad es muy posible que para esta semana para este 25 22 25 28 por ahí esté llegando lo que es el bonus doble de diamantes vale vía power store para las personitas que recargan directamente por esa por esa página una página 100% oficial de garena free fire porque este evento de diamantes bonus es más menos es más que digo como que no es el mejor evento el mejor evento es el bonus doble de recarga vía pago store porque te dan el doble de diamantes mientras más recargas pues más diamantes de tocas y recarga 5000 te llega a 10 mil diamantes a tu cuenta pues está demasiado épico no el doble este evento básicamente menos es más bonus hasta 400% el monto máximo son 520 diamantes y básicamente eso sería el evento menos es más 400% descuento lo que sería pues el monto máximo 520 diamantes por básicamente un dólar y garena free fire yo estoy seguro que en la publicación que nos dio a votar yo creo que todos estos regalos van a llegar completamente gratis a partir del 25 de diciembre lo que serían las cinco salas el 50% en lo que sería pues mascotas para comprar directamente en la tienda y también el 50% de descuento en todas las look royales así que pendientes al canal día lunes con lo que sería el vídeo del airdrop y también el día martes con la agenda semanal y también el día de hoy a partir de 10 de la noche región de sudamérica 12 de la noche región de norteamérica está regresando la incubadora de diablillos y por aquí esta incubadora ya llegaba anteriormente pero la comunidad pues votó por las cuatro más votadas y garena free fire lo está regresando cada semana una incubadora y por aquí el día de hoy está llegando lo que es esta incubadora de diablillos y también gente garena free fire el día 25 en una publicación pues dijo un evento sorpresa que iba a llegar y posiblemente la comunidad está que lo pide demasiado lo que es el regreso de la incubadora de tres en uno la verdad que la comunidad está que lo pide demasiado el regreso de la incubadora tres en uno igual que el año pasado pero no sé garena free fire no está confirmando nada si va a llegar esta incubadora de tres en uno o no va a llegar porque cuando garena free fire trae la incubadora de tres en uno pues normalmente regala un pergamino de cualquier incubadora te da elegir hasta el momento garena free fire no se ha pronunciado en ninguna red social si va a regresar o no no está 100% confirmado posiblemente regrese posiblemente no en otras regiones la incubadora de tres en uno está llegando a todas las regiones región de medio oriente también a la región de brasil ya llegó no sé si está actualmente pero en todas las regiones está llegando lo que el incubadora de tres en uno por estas fiestas de diciembre así que es muy posible que también garena free fire está regresando la incubadora de tres en uno pero todavía no está 100% confirmada así que más detalles tendremos el día martes con lo que sería pues la agenda semanal y también el día de hoy aquí en la región de latán a partir de 10 de la noche región de sudamérica 12 de la noche región de norteamérica está llegando la nueva diamante royale este paquete cuento encantado han de saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios qué te parece el traje y cuántos tickets de diamante tienes para este evento para mí el traje no está así demasiado épico que digamos por ahí algunas cositas rescatables para hacer combinaciones pero así completo como que no está demasiado épico y por aquí continuando con el vídeo vamos a ir al sorteo de lo que sería el paselito ya sea diamantes yo les dije que comentaron su idea en un vídeo específico en el vídeo del evento torre angelical y por aquí simplemente nos vamos a lo que sería pues el vídeo y por aquí le damos a compartir y vamos a copiar el url del vídeo y por aquí nos vamos a usar una aplicación como están viendo lo que sería una página que elige un comentario al azar por aquí para que sea el ganador y por aquí ingresamos a esta página que hace un sorteo y por aquí simplemente ponemos lo que sería el url del vídeo y por aquí le damos a cargar comentarios y como están viendo por aquí es el título evento torre angelical ahí está el canal este este vídeo cuenta con más de mil comentarios por aquí vamos a elegir un ganador y suplentes vamos a poner dos por si acaso el ganador pues no comentó su idea porque es muy importante que comente su idea y por aquí le damos a elegir esta esta página elige un comentario al azar yo no lo elijo y por aquí vamos a ver quién es el ganador de paselito ya sea diamantes y por aquí el ganador se llama oscar johan romero y su comentario es me ayudas ojalá pueda ganar diamantes mi de crack región en sudamérica y por ahí también están los suplentes que básicamente nos sirven porque el ganador sería oscar johan romero y por aquí el ganador simplemente me escribe al instagram y por ahí coordinamos para hacer su recarga de 500 diamantes completamente gratis así que ya saben crack si tú eres nuevo por aquí suscríbete active esa campanita deja tu épico like comparte el vídeo y no olvides de comentar tu idea en la caja de comentarios yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo y